Muy buenas tardes, estamos aquí otro día trabajando. Hoy quería hacer una pequeña demostración de cómo se pone... cómo si un dueño de casa, si tú como dueño de casa quieres arrufear tu propio... a... por chiquito, lo que tenga, es bien sencillo. Aquí vamos a ir paso por paso, mira. Lo primero que va a ir es la drippage. Esta, yo siempre trato de aventar una entera desde abajo, desde arriba para abajo. Aquí la voy a cortar, la voy a doblar y te voy a enseñar cómo se hace este corte. Mira, la cortas de arriba, donde vaya a doblar, la cortas de este lado. Y acá en el lado de la cara, se mira de este lado, le cortas poquito. Simplemente... Ahí mira, le corté. Es simplemente para que doble así, mira. Ahí ya está doblada. Entonces aquí ya la podemos poner. Mira, ahí queda perfecta. Arriba la dejé pasada para después cortarle, para que no me fuera a quedar corta. Mira, ahí quedó. Ahora ponemos esta y hacemos el mismo procedimiento con la otra. Ok, entonces la otra ya la puse. Siempre se empalma como tres cuartos o una pulgada. Y esta está muy cortito este lado para que doble. Entonces, aquí le vamos a cortar de aquí atrás. Para que alcance a agarrar el otro pedazo. Porque cuando es menos de un pie es muy chiquito. Y ahí quedó. Deja, pongo la otra para que mire con la otra. Ok, entonces en este vamos a hacer el mismo proceso. Mira, la podemos voltear. La medimos así. Medimos que empalme como una pulgada. Que va a ser de por aquí mero. Entonces ya le puedes cortar arriba. Todo derecho. Y hacerle aquí el corte chiquito. Mira, aquí derecho nomás para que doble. Así. Más una rasadita. Y ya después nomás la dobla. Mira, ahí quedó. Quedó abierto, pero así es normal. Y ya la pones para allá. Y arriba ya al ratito le cortamos. Y ya. Entonces ahorita vamos a poner la teja. Y vamos a explicar como empiezas a hacer los escalones. Bueno, ya pusimos la drip edge. Después viene el papel arriba. El papel es bien sencillo para ponerse. Y vamos ahora a poner la starter. Podemos usar la teja normal. O esta de trucha. O nomás la volteas para el lado de arriba. Voy a poner la starter. El trabajo de la starter es para cuando aquí queda en medio, mira. Aquí cuando el agua corre, pues se va para abajo. Porque si estuviera aquí, aquí mismo, pues el agua puede ganarse hasta el lado. Pero ahí ya tiene un espacio. Y ahora ya clavamos esta. Mira. Si miras aquí. Esta pistola tiene aquí la numeración. Yo le dejo en siete y medio para cortar los escalones. Y ya ahí pues se van haciendo para arriba. There you go. All right. Well, it's nice. It's quiet. You may want to get a little bit of a... You may want to get a little bit of a... Thank you so much. You're welcome. Don't holler me when you got something else. Alright. Perfect. Yeah, that's good. Ok. Y hacemos lo mismo con el otro escalón. No, it's smart. I don't know if you thought of that. I don't know if you thought of that. Mira, también lo ponemos. You can actually feel it there. I can do it. It's not going to be 7.5. It's going to be 15 inches. Look. I'm going to put the pistol because I have the measure. I already know where to cut it. I'll cut it here. And this escalon doesn't work for the other side. No, no, no. Ok. A ver. A ver, a ver, a ver. A ver, a ver. A ver. Mira. Y el primer escalón que cortamos nos sirve para este lado. Cuando. Ok. Entonces, acá sigue el mismo proceso. Una estara. Y ya las tejas siguen para arriba. Y el escalón lo mismo. Entonces, acá sigue el mismo proceso. Entonces, ahorita te enseño. Cuando vayamos ahí. Ya al final. Como se le van haciendo los cortes. Ahí está. Bueno amigos. Pues aquí ya. Le pasamos la última teja. Arriba de la starter. Y ya aquí la cortamos en medio. No la corté antes. Porque estaba incómodo aquí para caminar. Mira. Aquí ya se le corta así. Mira. Derecho. Y algo chueco. Ok. Así mira. Ok. Entonces este pedacito que quedó. Ya lo podemos meter aquí. Usualmente cuando son pedacitos. Tal vez este. Me gustaría haberlo cortado más grande. O ponerle un pedazo acá atrás. Que toda la tercera. Cuando está muy chiquito. Pero. Una cosa que. Con estos escalones largos. La no tienes que meterle así. No te quedan pedazos chicos. Y de aquí para arriba. Pues es bien sencillo. Simplemente. Como esta aquí no queda. Lo guardamos acá. Para allá arriba. Y ya. Pues es bien sencillo. Aquí nomás. La va siguiendo básicamente. Y ya. Le corta. Este lo usas para acá arriba. Y así suavemente mira. Pues es algo bien. Bien sencillo. Para cuando quieras. Tú hacer una. Un pequeño. Un pequeño. Pues ya. Ya. Tienes una idea. Pues espero. Les haya gustado. El video. Mucho gusto. Nos vemos. A la próxima. Tienes. Tienes. Tienes.